La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Pepellam, tu brigante juntaba, era mexicano, era mexicano, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Pepellam, tu llegada lleno de alegría y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuá, de luz y armonía, de luz y armonía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Madre mía de Guadalupe. Oh, puristísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como verdadera y dulcísima madre, digna que de admitirme en tu sagrada presencia. Madre Santísima, aquí vengo a ofrecerte uno de los 46 rosarios con que deseo honrarte. Quiero hacerlo así, recordando el número de estrellas que adornan tu regio manto. También vengo soberana señora a pedirte en remedio de los negros de mi alma aquellas dulcísimas palabras que le dijiste. Oye, ten entendido, el hijo más pequeño, que es nada lo que te... Protege a los que te somos devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tengamos la dicha de formar tu corte predilecto allá en el cielo. Desde contigo, alabaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios y Señor mío, que por mi amor quisiste nacer en un pesebre y morir en la cruz. ¡Qué grande ha sido tu...